Hola familia, Dayaque por aquí, un nuevo video Tini piti Voy a estar abriendo aquí Chino, buenos días Vea lo mío, porque hay que descansar, ¿no? Hay que descansar, no, no, no Hay tiempo para descansar de zona ¿Sí? Va No, no te vas a descansar toda una vida ¿Seguro? Sí Saludos, saludos que ves de esa zona Familia y así de amanece cubito la bella hoy A ver cómo está el evento por aquí Ah, el tiempo sigue igual, familia, miren Esto es síntoma de que va a llover Déjenme sacar el teléfono por aquí para que ustedes lo puedan ver ¡Wow! Síntoma de mal tiempo Es lo que hay No me gusta ese cielo así Porque eso quiere decir de que Va a llover Así que todo lo que voy a hacer hoy Quiero hacerles un video interesante, pero no sé si pueda Tengo que ir a ver al viejo también que me ha estado llamando No sé, a él me llamó cinco veces Si no me llamó cinco veces no fue nada El esposo amarillo, ustedes saben Está triste, nostálgico, se siente solo Y entonces tengo que ir a verlo Y quería hacerles un video interesante, pero no sé si la lluvia me deje Así que Paga para Mi papá es listo ya para Para ponerse en acción A él te dejaron un comentario por aquí Que Ay, le trajiste los tenis al pingui, papá Ya se los pegaste No, mira No, qué bien, papá Le pegó todo eso, le pegé todo eso porque se le estaba zafando ¿No? No, pero Pero tremendo trabajo que hizo, ¿no? No, no, es curiosísimo Mira, lo cosió él, no se ve No No Yo pensé que iban a quedar el chambón Como para Que ya no nos pudiera coger para la escuela Un chambaquito de acapa Un muchachito, pero ¿No? Mi papá estuvo llevando las zapatillas estas a pegar Miren Porque el pingui se la habían despegado por aquí Y por aquí Yo le dije Bueno, aunque sea, papá Para que las coja para Para jugar Para después, para fútbol Pero no Las salvó Así que Las lavamos bien Y para el curso que viene para la escuela Están espectacular Sí, papi Porque para la escuela están buenas Especiales Si estas le quedan ahí súper cómodas Y para salir Y para todo Claro Estas le quedan súper cómodas Están estafajados Y para abrir la puerta Todos los días en la puerta Pero no se acuerda cuál es la llave ¿Qué? 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 Ay, estoy dejando unos comentarios ahí Que ya tú estabas viejo ya Que Que era para que tú no hicieras nada Era para que no hicieras nada Sí De familia Mi papá es así Él es muy activo Aparte tiene que estar activo Que va a ser el sentado En una silla Sin hacer nada A él le gusta A él le gusta Levantarse Hacer esto Hacer lo otro Miren, miren Miren lo que actividad Miren lo que es actividad No se lo pierdan Ahora él va a hacer un poquito de café Miren, miren ¿Qué? Bueno Ahora voy a ir a buscar desde gente a la esquina Tres juguerías Lo que hay que Tres juguerías Lo que hay que Y voy a estar recogiendo esto Vamos a abrir aquí la ventana Porque por lo que veo papá Va a llover de nuevo Ya estuve llover de nuevo Ya estuve llover de nuevo A recoger ¿Eh? Ya estuve llover de nuevo temprano ¿Ah sí? ¿Ya llovió? Llevo de la mañana temprano Llevo de la mañana temprano Llevo de la mañana temprano Ay Dios No fuerte Ay Dios Llevo de nuevo escapó así Ah bueno Ya tú sabes No se va a poder hacer mucho en la calle tampoco Yo quería salir a hacer un video Tienes que ir a ver Hay que ir a ver el Bueno Voy a bajar a ver el video Sí Bueno dale Monta el café que se formó Ah mamá pero tú Tú estás Ah tú con mi telero Tú con mi Con mis zapatos nuevos Zapatos iPhone ¿Qué zapatos? ¿Esto es? Mira No, los zapatos no son nuevos Ya sabes Pero yo hago un tiempo que son tíos Me voy a dejar a la mía Te sorprende también ¿No crees? Vale Eso es igual Sí 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 Esos tén ablandidos Mira Sí Esos tén te van a servir para el año que viene Sí 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 Y No 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 estuve poniendo un poquito el mantelito está aquí para tapar un poco el otro que ya está para cambiar pero como este finito y no se puede poner solo pues lo puse arriba y así aguanta hoy y mañana porque el mantel con los niños es imposible de que estén limpios así levantar únicamente claro estamos sin agua hoy hay que ir a buscar agua urgente porque estamos sin agua y así estuvo quedando esto aprendo por los cordones se levantó activado se levantó activa 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 como un carro deportivo activo activo siempre con un positivo abelardito va a empezar a vender su cama de hecho para esos comentarios que dejaron por ahí él siempre es chiquitico le ha gustado vender su cama siempre siempre lo que pasa que era muy chiquitico y las cosas pesaban y él decía no papi no deja yo lo hago entiende pero él siempre eso sí tiene abelardito no es organizado en el sentido de su cuarto porque él es un niño y le gusta jugar aquí muchas veces no sale su cuarto porque quiere estar aquí en zona de confort pero él sí él es muy independiente ahora te ayudo papi ahora te ayudo es que no estoy ya estás como el piso sí para hacerlo más fácil porque cuando te la chiquita y que usabas la cama te acuerdas ay fíjate que él se acuerda todavía familia miren yo estoy grabando si no lo voy a pisar el piso está limpio así muy bien así y si quieres no 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 deja los restos con que se porque está muy gorda bien y eso habla ahora aquella como pueden ver familia él sí sabe no es que no lo haga donde está el punto porque yo siempre lo hago yo y trato a veces de que casi siempre lo hago yo con papá porque no es lo mismo que lo haga él aunque ya para adquiriendo responsabilidad él las tiene desde chiquito en las tienen le está bien enseñado simplemente no lo dejo hacerlo y por qué porque ya que es porque no me gusta como que a mí dobla la que te quedo joroba una de florecitos un cuadrito no es de cuadritos no cuadrito que es como estará sobre cama entonces aunque ustedes crean que no familia eso es importante también que esté bonito no sé que ya él sabe hacerlo yo lo sé pero ahora yo tengo que venir atrás de todas formas y arreglarlo yo no me gusta familia me gusta las cosas como yo las hago yo sé que es una cosa mala mía pero ya no voy a dejar la cama así del niño todo el día a ver te voy a ayudar mira aquí mira aquí sí pero no importa si ahora no es para dormir ahora tú la vas a atender no es por nada ni nada pero familia mis hijos son una cajita monería ellos están la gente piensa porque yo los tengo niños que no que no hacen nada que no sé qué ellos hacen de todo ellos saben y están bien enseñado lo que pasa es que mamá viene atrás y lo hace mejor o a veces paso de que ellos hagan cualquier cosa porque están en otras cosas y me gusta más la producción su tiempo en otras actividades y para esta persona que dejó el comentario ese ahí ayer una persona que es un comentario voy a buscarse de ponérselo por ahí cuidado con los comentarios que hacen hacer que mis hijos mucho cuidado porque yo soy una leona soy una fiera mi hijo no se va a ir a para ningún mando porque mi hijo de entrada es más yo parí un varón y aparte que parí un varón dejado al agua no quiero confianza no quiero falta de respeto para esta persona que dejo este comentario limpia de la boca y ten cuidado con lo que hablas cuidadito con lo que vas a hablar de los niños esto es un canal familiar así que hay que tener cuidado con las cosas que uno comenta esto no es un canal de tiradera es un canal familiar donde hay niños entonces cuidadito no te quise responder ya mis seguidores te respondieron como yo te hubiera respondido gracias a yo tengo unos seguidores espectaculares que al momento salen al paso y pipa pa al momento pero mucho cuidadito oíste que este compañero que está aquí es babalado papi cuando te metas con él te metes con orula no te confundas que no va para ningún bandero es un macho yo parí un varón y bueno familia seguimos miren como dejó la camita familia que lindo te quedó todo no importa eso no se ve no queda bien nada así queda bien ahí vas a ser de majadero igual que tu madre va a ser igual que yo de majadero que si eso no se ve vieron familia ya vamos a abrir la ventana ahora para que tu cuarto respire abajo hay tu cuarto necesitas respirar no 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 deja que respire abre bien deja que tu cuarto respire en su teléfono familia hay que tu cuarto respire ponemos el ventilador y chao esto también tiene mando familia está en el trauma mío con los mandos así que seguimos nos fuimos ahora te va conmigo a buscar pan y y la familia este municipio bueno esta es la calle 33 y 54 vamos por 33 porque cuando ando con el niño no me gusta por las vías grandes ni nada de eso me gusta por las entrecalles y esta es la calle 33 ahora el camión este que va a hacer con su vida ahí va un amiguito mío de la escuela ahí y eso es un camión de preso de gente que está sancionada y ese muchacho estuvió conmigo yo conocía a su mamá en paz cáncer y conocía a mi mamá también en paz de cáncer cometió un delito un error y y está sancionado si es sancionado por eso en la vida no se pueden cometer errores que tratar de no por lo menos no lo que esté prohibido no lo que no esté permitido sabe eso es muy importante en la vida si te dicen esto esto hay una ley que dice que por aquí tú no puedes brincar porque puedes ser sancionado no brindes sabes lo que te digo papito bueno aquí seguimos en la avenida 33 yo voy a estar yendo a señas ahora familia papi pon la cámara así para atrás para que nos vean ¿cómo puedes? si, mira para adelante ponlo más del frente a ti así para que se vea la parte de atrás así yo aquí estamos entrando ya a la avenida lo que es la avenida 31 estábamos en 33 ahora estamos en 31 nosotros vamos a estar yendo a señas a buscar papi esperemos que la lluvia nos deje porque realmente ya está cayendo botica ya y no quiero que me coja no quiero que me coja el agua con el niño me da mucho miedo que el niño se me moja y se me enferme así que, nada, aquí estamos, esta es la avenida, esta es aquí la avenida 46 la calle 46 pasé por aquí rapidito era viejo quería venir con más tiempo pero no sé si pueda hoy venir con más tiempo porque realmente el tiempo está malísimo miren ya está para llover ya es que ya si no me apuro me va a coger el agua aquí apúrate que me tengo que ir que me va a coger el agua con el niño no no después vengo entonces otro momento de españa oye pero que tú estás haciendo pesas no, pero estoy haciendo braque, fútbol no tienes castigado la casa mira como se ríe a la madre de maría la volvieron a ingresar yo tengo al niño ahora yo tengo turno de turno mira la panadería aquí, a señas vamos dale el ping y va para enseñar, vamos a comprar el pancito ya hay otras veces que les he enseñado donde es así que nada mira a ver si hay algo dulce no, ahí no hay nada dulce que a ti te guste eso a ti no te gusta papi, tú nunca lo has probado no, no en la casa hay pero mamá, mami no, no hay nada dulce que me explote voy a ver si se me fue a vivo ya ya ¿te pongo una javita? Sí. Son las toscadas, las gallegas y los juntos, serían $1,620. Ah, sí. A ver, sí. Serían $3,000. $1,620. ¿Quieres que tenés cuidado con las bolsitas estas? Ajá. Porque ya se está teniendo, va a ser el más lindo. Mil, uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, veinte. Y la propina. Ya está, mimo. Bueno, pito, esto es lo que nos vamos a llevar. Tenemos para todo el día, para ti y para tu hermana. Ay, qué pensaba. Bueno. Qué bueno. Eh? Me toca trabajar. Esto? Deja, deja. Vamos. Vamos. No compramos masa de pizza. que tú crees no aquí va el punguluto atrás de mí ya, nos fuimos cargados cargados nos fuimos familia vamos, vamos ya miren lo que le hicimos a la moto estamos poniendo hasta la moto porque mira familia ya está lloviendo aquí echamos todo aquí echamos todo el pan, galletas todo, dale Pito dale, dale, si está abierto ya, ya, no lees tan duro entonces aquí estamos en la calle 19 esta es 48 y esta es 50 19 entre 48 y 50 familia, miren el cielo como está, nos fuimos miren, miren, no sé si logran ver ahí empapadas, déjenme poner la cámara por aquí para que sí me pueden ver abilatito miren familia literal miren esto empapadas ay, esta va a ser la portada la portada del video el día de... me empapé miren abilatito no, no te voy a decir que tengo la camiseta pero, pero el artista no está no está, pero miren a mí miren, miren, miren esto empapadas empapadas estoy súper empapadas no, en serio, no, pero yo aguanto el agua, papá pregunto a él el agua es buenísima la foto, me molen los ojos para arriba, iba así, mira y mi hijo atrás, mira escondidito pregunto todo el agua la cogí yo, pregunto para que tú veas no, 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 en el instante sí, claro ¿eh? miren, ahora nos puede estar enciclando lo que hicimos de comida hoy hoy aquí en esta casa se estuvo haciendo frijoles negros familia, miren frijoles negros yo los puse y mi papá los asonó de hecho, miren aquí todavía dejó esto aquí a mi papá ya está viejo familia hay que tenerle paciencia aparte es lo máximo me ayuda muchísimo ¿qué le puedo decir? si lo que haces ayudarme en todo estuvimos usando el ason completo de este que este lo utilizamos mucho aquí y lo vendo yo aquí en el mercadito estuve comprando este aguacate familia ya están los aguacates por ahí ya estaba este aguacate me estuvo costando 400 pesos miren que bueno está compramos dos ayer yo y mi papá ayer nos comimos uno a mí se me olvidó contarles y grabarles y hoy nos vamos a comer este en el almuerzo y como le dije a mi suscriptora que me dijo no guardes el atún después que lo abro lo dejé en la lata lo metimos en este tape familia mírenlo aquí mi papá muy obediente le dije no lo voy a dejar ahí la lata de atún grande me estuvo costando 3950 pesos y aquí ya vamos a hacer el arroz que este sí lo voy a hacer yo yo tuve que salir pero ya estoy aquí y ya mi papá me adelantó lo demás así que voy a estar haciendo rapidito rapidito un poquito de arroz y ya vamos a estar comiendo familia bueno almorzando lo que se dice almorzar o comer sí porque hay lugares que se dice comer y bueno nada familia eso es lo que he estado haciendo ahora estoy consiguiendo este arroz ahora mismo el arroz subió muchísimo de precios familia ha subido muchísimo el arroz está costando ahora mismo 700 pesos no sé por qué no entiendo qué tiene que ver la subida del dólar con el arroz pero bueno sé que vale 700 pesos ahora mismo yo también en el mercadito se me acabó porque he tenido muchos pedidos de arroz demasiados pedidos grandes y llevan bastante arroz y ahora mismo esto es una cosa que ha subido demasiado y no tengo que salir y comprar uno que este ni es el que me gusta me gusta más el rojo pero bueno nada voy a ayudar a mi papá que le quedaba este poquito de arroz mejor niña no me alcance la ropa hacértelo y traje un paquete de arroz así que nada seguimos familia familia ya somos 17k a ver el arroz fue que estuvo contando minuto a minuto hasta que llegamos a los 17 ellos quieren hacer una fiesta donde llegamos a los 20k realmente no sé si va a ser posible o no pero bueno están súper pendientes están vigilando cada seguidor que sube mamá tenemos uno más uno menos es una ilusión que ellos tienen y yo no quiero quitarle su ilusión así que ya se los estuve dejando creo que al principio del video pero si no lo vieron se los voy a dejar por aquí familia ya somos 17k y de verdad familia muchas gracias de verdad gracias 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 infinita a todas esas personitas viejas que me siguen ya desde hace mucho tiempo y a estas personas nuevas que han llegado a este canal de verdad muchas gracias la familia la que les manda un abrazo enorme gracias por comentar gracias por estar siempre ahí gracias por compartir por estar siempre pendiente de nosotros este viaje ahora cuando llegamos a los 17 suscriptores no estuvo pendiente una seguidora mía que ella siempre es la que me avisa realmente ella no estuvo por aquí no sé si estará viendo este video pero bueno nada no importa te mando un besito siempre estás pendiente también de cuando sube de todo de todo de todo se te extrañó mucho en este momento de los 17k pero bueno nada familia seguimos yo aquí voy a estar jugando un poquito el arroz ya para dejar todo listo para hacer el arroz porque mi pengueluto comiendo así que ya estoy satisfecha yo yo feliz como una lombriz seguimos familia familia hoy me tocó fregar y de verdad lo hago con mucho amor porque es que hoy mi padre no haya querido hacerlo para mí es un honor él siempre siempre es el que friega y a veces sí que es verdad que yo le digo papá tranquilo déjame hacerlo yo pero él no hay forma humana que me deje fregar entonces las pocas veces que estoy sola o que él ahora mismo está durmiendo se acostó en el sofá y se quedó dormido pues yo aprovecho para fregar ya para cuando él se despierte ya él va a ir fregado ya él esté más relajado aunque sé que va a pelear un poco familia aquí les presento a la mejor amiguita de Belardito ella se llama Emi saludos a Emi es su mejor amiguita ellos siempre están conversando ella siempre viene a verlo ¿verdad Emi? nosotros la queremos un montón él está ahí sigan jugando Dala que están jugando está lloviendo mucho familia por eso y con ahí Inglaterra Italia ABCD FG HI J K K A la pichispa como sabrá ¿Há? Tamaita ¿Existe? ¡Eh! muy bien Emi J B Japón ABCD FG HI J K ¿Qué? ¿Sabes que? Prende la luz papi 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 prende la luz con K Cuba No, con K Cuba No, con K No, con K No, con K L Igual Oh 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 Emi está Oh Emi estás muy bien ¿Auntiloamérica? No, tranquila Ah, yo creo que Emi Emi está estudiando más que tú yo creo Yo no estudio Pero bueno yo sé que tú no estudias A, B, C, D, F, G, H, I, J, K E, M Emi Pongolio 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 M Familia está doyendo muchísimo está doyendo un montón yo estuve fregando un poco solamente dejé esto para botar en la basura por lo demás muchas personas me están preguntando dónde está ubicado el mercadito en el que compré ayer el video que subí ayer está ubicado en 44 y 35 en playa para el que quiera ir y más y por aquí la casa de la familia la yaque miren familia no se puede ni lavar no se puede hacer nada porque está lloviendo un montón así que quiero agradecer mucho a esta suscriptora familia que me hizo esta donación de estos 15 dólares gracias de verdad muchas gracias gracias infinitas miren miren piso mojado no puedo salir para allá por supuesto quitamos los cojines mi papá rápido y preciso y nada familia con estas imágenes yo creo que terminamos el videito del día de hoy ustedes saben que a mí me gusta hacerle videitos más calientes es decir más refrescante más en la calle pero lo voy a grabar aquí para que vean es lo que hay y con estas imágenes terminamos el video del día de hoy familia ya saben no olviden suscribirte si eres nuevo por aquí déjame tu like comenta comparte para que muchas personas conozcan nuestro contenido y siempre les digo se les quiere un montón hasta el próximo video bye bye chao 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 chao